Seguimos aquí en directo en Cantabria por la Mañana, a falta de un par de minutos para la una y media de la tarde y si estuvieron atentos al sumario sabrán que hoy cruzamos el charco de la mano de Cristina de Lozano de ViajaEnMiMochila.com Muy buenos días Cristina. Muy buenos días. Bienvenida un jueves más aquí a Cantabria por la Mañana. Hoy nos vamos hasta una región de México cuyo nombre es Chiapas. ¿Por qué hemos elegido esta región? Bueno, porque el año pasado estuve haciendo un viaje por México en el que recorrí siete regiones y tenía ganas de contar un poco la historia y esta es una de las que más me gustó, así que he dicho, venga, voy a empezar por Chiapas. Bueno, pues primera parte de México hoy con esa región de Chiapas. Como siempre te pregunto Cristina, ¿algo que tener en cuenta antes de irnos de viaje en este caso a México? Pues bueno, con que es un sitio en el que hace calorcito, que no se nos olvide meter una chaqueta en la maleta porque por las noches refresca, sobre todo dependiendo en qué época del año vayamos. En septiembre refresca, así que una rebequita nos va a hacer falta. ¿Y en cuanto a pasaportes, visados, hay algo que necesitamos especial? Sí, tenemos que tener el pasaporte en regla con una validad mínima de seis meses, pero vamos, que eso vamos a la policía, nos lo hacen y no hay ningún problema. Nada más. Tienes un artículo dedicado a la seguridad en México. A fecha de hoy, ¿es seguro viajar a México? Bueno, México es muy grande y hay sitios y sitios. Chiapas en concreto creo que es un estado bastante seguro, a mí por lo menos me pareció de los más seguros para moverse por allí más o menos libremente, a pesar de que tienen un ejército de liberación zapatista todavía atrincherado en las montañas, pero bueno, está muy a lo suyo, no hay ni una guerra, ni nada que se le parezca. Sí que me pareció una ciudad bastante segura. ¿Otros puntos de México? Depende. El sur en general, la parte también de Tulum y de toda esta parte maya, las playas, toda esa zona, también me pareció bastante segura. La capital ya no me pareció tan insegura, tan segura, pero bueno, aún así yendo con cuidado, creo que se puede ir y lo realmente peligroso son las zonas frontalizas del norte, creo. Hombre, yo si soy franca, nunca iría sola por México, aunque mucha gente va sola y le va muy bien y no le pasa nada, a mí me daría miedo, pero ¿por qué soy una miedosa? O sea, tampoco iría sola por África, por ejemplo. Entonces, es seguro, pero hay que tener ojo y mucho cuidado. Has dicho que en septiembre ya nos tenemos que cubrir con una rebequita porque por la noche es fría. Si tenemos que elegir una época del año para viajar a México, ¿cuál sería? Pues, Hombre, yo no estoy 100% segura. Yo fui en septiembre y me pareció que la temperatura era aceptable, no pasé mucho calor, no pasé mucho frío, o sea, bueno, desde luego no pasé frío. Me parece buena época para ir. Para, en concreto, conocer esta región de Chiapas y los lugares por los que tú hoy nos vas a adentrar, ¿cuántos días recomendarías a alguien que estuviese allí? Bueno, pues, para estar tranquilamente en Chiapas y poder disfrutar, un mínimo de tres días, y me parece muy poco, sería muy ajustado. Una semana creo que puede estar bien para empezar a conocer la zona, porque es una zona con mucha naturaleza que ver, y luego con ruinas mayas muy interesantes también por las que pasear y con una vida cultural de las ciudades, ¿no?, que también requiere un tiempo. Entonces, creo que una semana estaría bien. Quizá una cosa que se puede hacer, se me ocurre, pues, alguien que quiera irse 15 días de vacaciones a México y no quiera perderse la zona de playa, puede estar 15 días en algún sitio que le guste, de Ribera Maya, y 15 días en la zona de Chiapas, ¿no? Me parece una vista completa y, además, que son zonas bastante cerca, bastante seguras todas, bastante económicas. Entonces, pues, bueno, puede ser una buena idea. En el caso de tener que elegir compañía aérea, coger vuelos, ¿qué opción es buena para viajar desde Santander, bueno, desde España, en este caso, a México? Bueno, pues, para empezar, nos tocará irnos a Madrid o a Barcelona, que es de donde salen los vuelos que cruzan el charco. Yo volé con Aéreo México y volé muy contenta, pero yo lo que haría es meterme en un buscador de vuelos y mirar opciones. Entonces, la compañía que más económica me vuele, pues, mucho mejor. Y para ir a la región de Chiapas, ¿cuál sería el aeropuerto que nos caería más cercano, Cristina? Pues, a ver, el aeropuerto más cercano es el de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas, pero hay diferentes opciones. Desde España no hay vuelo directo, o no había hasta hace muy poco, yo creo que no lo hay, de hecho, a Tuxtla Gutiérrez. Entonces, tendremos que pasar o por Cancún o por DF, y de ahí hacer el enlace a Tuxtla. Hay la opción también para moverse por México en general y para bajar aquí, que son los autobuses ADO, que tienen líneas... ¿Ado? Sí, A-D-O, que tienen líneas que conectan con este lugar y con otros muchos. Y una cosa parecida a nuestro interraíl europeo, pero en autobuses. Entonces, eso puede ser una opción. Ahora, el viaje desde DF o desde Cancún hasta Tuxtla Gutiérrez es un viaje larguito. Así que, para hacerlo con comodidad, chándal, igual durmiendo en autobús. De las ciudades de Chiapas por las que nos vas a guiar, ¿cuál elegirías para fijar nuestro alojamiento? Bueno, pues yo pasaría de la capital, la verdad. Igual es injusto porque es cierto que no disfruté de ella, pero me quedarías en Cristóbal de las Casas, que es como la ciudad más famosa allí. Es una especie de rixiqués allí en Chiapas, que atrae a muchísima gente joven, a muchísimos turistas. Y es un poco así como hippie bohemia. A algunas personas ya no les gusta mucho porque, pues dicen, es el que ha perdido mucho su esencia. Se ha masificado ya. Quizá la conoce demasiada gente. Yo no diría que está tan masificada. Diría que es un sitio muy fácil para el turista, donde se va a sentir a gusto, se va a sentir seguro, tiene todos los servicios, sigue siendo bonito, sigue siendo algo mexicano. Yo, la verdad, me parece un sitio ideal para sentar base. Y como está muy centrado, está bien para hacer una excursión al Caño del Sumidero, para ir a la Iglesia de Saguancha Mula, incluso para ir a Palenque. Yo me quedaría ahí. Desde el aeropuerto que nos comentabas, hasta esta ciudad hay autobuses también. Sí, está comunicado, así que no hay problema. De todas formas, el transporte allí no es muy caro, con lo cual incluso aunque tuviéramos que coger un taxi, tampoco nos dejaríamos un riñón. ¿Y en la ciudad en concreto hay alguna zona que te llamase más la atención para buscar alojamiento, que pueda ser más económica? Bueno, no es una ciudad cara. Es más cara que el resto de la zona, eso sí es cierto, porque hay mucho más turismo, precisamente por eso no es una zona cara en general, o sea, es bastante barata. Y me gusta mucho el centro de la ciudad, me quedaría en el centro seguro, cueste lo que cueste y tampoco va a costar tanto. Y además hay opciones de todo tipo, hay desde hostels para mochileros hasta muy buenos hoteles. ¿Por dónde empezamos la visita? Si te parece, por esta ciudad, ¿no? Por San Cristóbal de las Casas. Pues sí, pero vamos, en San Cristóbal lo que hay que hacer es callejear un montón, disfrutar de su ambiente, de su cultura, ver los templos, meternos en las librerías, ir a comer al restaurante de un chamán, si queremos. Podemos hacer un montón de cosas. Pero yo me iría igual directamente a San Juan Chamula, que es un sitio que si alguien ha estado en esta zona de México seguro que lo recuerda, porque a mí me impactó muchísimo. Es una iglesia que por fuera, aparentemente, es igual que cualquier iglesia de aquí, pero bueno, blanca y azul. Está unos 20 minutos en taxi, se va en un taxi, se negocia con el hombre y vas allí. Pero cuando entras dentro, lo que te encuentras no tiene nada que ver con lo que esperaríamos de una iglesia, porque está completamente vacía de bancos. En el suelo, antes se podía encontrar paja seca, ahora pues bueno, hay pajas y más. Y está como, digamos, las paredes todas rodeadas de santos. Y allí la gente hace diferentes rituales para limpiarse de los malos espíritus y hacer un montón de cosas. Entonces, van allí con un montón de velas, con gallinas y con Coca-Cola, que escupen y hacen unos ritos muy extraños que cuestan mucho sin entender. Y matan las gallinas para purificarse y bueno, bueno, bueno. Y bueno, es una cosa que yo nunca jamás he visto nada igual. No la entendí, evidentemente. No se pueden hacer fotos ahí dentro, porque es una cosa muy... Además te cobran entrada, pero no puedes hacer fotos. Es algo muy curioso y personal, que es que es digno de ver. Con todo el respeto del mundo, es digno de verse. Otras zonas que debamos conocer de la región de Chiapas, porque has hablado de su naturaleza y de las ruinas que hay mayas. He visto en el blog que hicisteis varias rutas. Sí, hicimos varias rutas. Una de las cosas que fuimos a ver fue algo así que podríamos llamar un crucero, tampoco un crucero. Por el Cañón del Sumidero, que es el símbolo natural de la zona. Es un cañón, un río que va por un cañón, que en algunas partes alcanza el kilómetro de altura. Es realmente impresionante. Y mientras navegas por allí en sus barquitas, que parecen bastante endebles, pero aguantan lo que les haga falta, puedes ver también la fauna de la zona. Y hay cocodrilos, no es tan difícil ver cocodrilos, que a mí no me ha inspirado mucha confianza, pero ahí están los cocodrilos en su hábitat y puedes ver algún pececillo. También tengo que decir que yo acudí durante la época de lluvias y el cañón estaba en algunas partes bastante sucio. Probablemente porque la zona no cuenta con la suficiente ayuda para limpiarlo como debería, probablemente. Pero fue bastante impresionante ver la isla de la basura prácticamente, que navegabas ya entre la basura, no entre el agua. Entonces, quitando eso, que es bastante lamentable, con España y en todos sitios, el paraje merece mucho la pena la visita porque es realmente impresionante. ¿Y qué ruinas mayas están en esta región? Bueno, pues hay varias porque es una zona muy de herencia maya. De hecho, hay muchas comunidades indígenas, que es otro de los atractivos de esta región, con las que se puede compartir una actividad o una tarde o visitar sus pueblos, con mucho respeto siempre y sin hacer fotos, insisto, porque no es una cosa que les guste nada. Pero las ruinas mayas más importantes, y de hecho son del conjunto que hay por esta zona bastante importantes, son Palenque. Estaríamos hablando de unas cinco horas en coche desde San Cristóbal, pero yo creo que merece mucho la pena, porque es un complejo que está muy cuidado, muy bien restaurado lo que está afuera y muy, muy bonito. Y ahí está uno de los templos más famosos probablemente, que es el de las inscripciones, que es donde está enterrado Pakalen Grande, se supone. No se puede entrar dentro porque por conservación está ahora mismo cerrado, pero sí que se puede pasear por encima de muchas ruinas, siempre otra vez con cuidado, porque eso hay que cuidarlo que no es nuestro. Antes has hablado, para ir a la iglesia, de la opción de negociar un precio con el taxista, para ir a Palenque, que como has dicho son cinco horas de coche, opción de alquiler de vehículos, mejor desplazarse en transporte público, ¿tú qué recomendación harías? Es complicado, porque yo no alquilé un coche, no me atrevería a alquilar un coche, pero porque insisto, yo soy muy miedosa, es algo muy personal. He hablado con gente que ha alquilado coches en esa zona, y hasta súper contenta, no han tenido ningún problema, y fantástico. Hombre, es lo ideal, las cosas como son. Tienes libertad para ir a Palenque y volver cuando quieras, para hacer las paradas que te apetezca, en mitad de la selva, lo que quieras. Yo creo que intentaría hacer un grupito, o con mis compañeros que viaje, o con gente de allí, y alquilaría una furgoneta o algo así, con un conductor, que él sepa por donde te lleva, alguien que sea fiable, y me iría así. Es económico y es seguro. Gastronómicamente, ¿qué no debemos dejar de probar en esta región mexicana? Oh, da igual, todo está buenísimo. ¿Qué no se puede dejar de probar? Bueno, pues yo diré que aquí me comí unos chilaquiles rojos buenísimos, pero a mí me encantan siempre los chilaquiles, que son como los totopos, los triangulitos estos que comemos con los nachos, que eso es muy yanqui, no es tan mexicano como pensamos, con una salsa roja, que pica un poquito, pero está muy buena. Si queremos que pique más, pues le ponemos la salsa verde, que está muy rica también. Pero vamos, que hay mil delicias que probar en este sitio y como en todo México en realidad. ¿A alguien que no le guste el picante, Cristina, tiene opción de comer más o menos bien en México o realmente todo lleva esa pizquita de picante? No, no todo lleva picante. De hecho, normalmente a los extranjeros, que saben que no toleramos bien los sabores picantes, no nos lo ponen. Directamente ellos te, sobre todo si vas a restaurantes, te ponen la comida sin picante y el picante al lado, o incluso a veces ni te lo sacan, lo tienes que pedir tú, en plan, bueno, pues algo que pique y tal. Y ellos te dicen, si hay varias cosas que piquen, te dicen, este pica mucho, este pica menos, entonces tú vas probando y añadiendo. Mi consejo es que empecemos por un poquito de picante y luego ya vayamos subiendo. Pero también les merece la pena probarlo porque es algo muy suyo, es un sabor que ellos llevan muy dentro, entonces irte sin probar eso. Mi consejo también para comer picante es hacerte con un buen vaso de agua, hay diferentes tipos de agua que sería como el agua normal y corriente con un poco de zumo de algo, más o menos, ¿vale? Sí, como con sabores. Sí, con sabores. Entonces, hay aguas muy ricas, por ejemplo, hay una que es agua de Jamaica, que si no me equivoco es de una flor, que es morada y que está riquísimo. Entonces, pues bueno, si te pican mucho te tomas un agua de esas y a vivir, a seguir más picante. Antes de despedirnos, Cristina, ¿alguna recomendación más para esta primera intrusión en México? La semana que viene seguiremos conociendo otras regiones, pero no sé si nos queda alguna recomendación que hacer sobre Chiapas en concreto. ¿Sobre Chiapas en concreto? Sí, tengo una. Como es una zona un poco deprimida a nivel económico, que vive mucho del turismo, en sitios como por ejemplo San Cristóbal va a ser bastante normal que la gente se nos acerque a vender cosas, ¿no? Es una cosa que las tienen muy bonitas y es una cosa que nos podemos llevar de allí de recuerdo. Y una cosa que a mí no me gustó y creo que conviene estar prevenido es que muchas veces los que nos van a venir a vender cosas son niños, niños muy pequeños que no van a dudar en echar la lagrimilla para que les compremos este y lo otro. A precios ridículos, pero es muy duro ver eso, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hay que ir mentalizados sabiendo que nos podemos encontrar eso y que tampoco nos dejemos chantajear. Bueno, pues la semana que viene seguimos nuestro recorrido por México, te esperamos aquí el jueves, Cristina, muchísimas gracias, una semana más. Y ustedes no se marchen, nos vamos a unos minutos de pausa y enseguida volvemos con nuestras recomendaciones literarias de hoy. ¡Gracias!